Para tenerlo, tenemos que empezar decidiendo qué es un producto ecológico. Pues un producto que tenga el sello ecológico es aquel que ha seguido unas normas de producción y gestión agrícola determinadas, que tiene en cuenta el cuidado del medio ambiente, la preservación de los recursos naturales y el bienestar animal. Y además especifica que no ha utilizado ningún producto químico, que solo ha utilizado sustancias de origen natural. Exacto, Cristina. Los productos ecológicos tienen un doble papel social. Por un lado satisfacen la demanda de cierto tipo de consumidor y por otro lado nos dan bienes públicos, como os he comentado anteriormente. Gracias por ver el video.